Hablaba con McDonnell y Patrick que ya son varios torneos de lo mismo y que no pasa nada, o sea, hay que hacer algo, hay que buscar soluciones porque hasta uno se siente un poco desgastado en la misma situación. También hablábamos que, bueno, ahí tiene que salir este mal momento, o sea, no hay mal que por ahí dice que ahora es 100 años, estamos trabajando, luchando, se hacen las cosas bien y los resultados no llegan, entonces aún complica más, pero bueno, ahora hay que ponerle el pecho a las balas y ver qué sucede y bueno, es reiterado, es recíproco de lo que se realiza. Lo que se dice, pero hay que prepararse para los torneos de la mejor manera, o sea, yo sí siento que necesitamos que Liga Deportiva La Jolense, pues, traiga jugadores de peso para, siento que gente, para mí, para mi gusto, por lo menos traer gente un poco más que de peso, ¿verdad? Que uno diga, bueno, nos van a aportar, no digo que los que llegaron no lo han hecho, pero no es lo mismo un jugador ya con trayectoria, que te estar hablando, le estar diciéndole cosas, a otro que viene llegando, ve todo nuevo, ve, wow, se conforma y no pasa nada, o sea, hay que ser muy sincero, hay que ser franco, pero bueno, esperemos en Dios, esto mejore para bien de todos, Yo le decía también a mis compañeros que viene mundial, todos tenemos que estar puntita de pie y creo que la mejor competencia es entre nosotros mismos, en cada entrenamiento, la competencia tenemos que tornar a nosotros individualmente y para que colectivamente el grupo sobresalga, porque si la competencia interna es bastante alta, eso se va a sobresalir en los partidos. Bueno, como te digo, usted mismo lo está diciendo, aquí no sabemos qué va a pasar, a nadie, salimos a vacaciones, es el viernes una semana, después de ahí, bueno, vamos a ver qué va a pasar, qué situación, como te digo, es estrellado, es triste, es incómodo, pero bueno, es lo que toca, cuando no se cumplen los objetivos, estamos muy conscientes de que se tienen que haber cambios y tienen que llegar soluciones y bueno, hay que ver qué decisión va a tomar la Junta Electiva.